Mi novio no sirve para nada, nuestra habitual sección destinada a las jóvenes adolescentes que están de novia con la persona equivocada. Bien. Tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción respecto del novio indeciso. Es decir, aquel que no se decide a ser novio de una vez, el que no toma decisiones. Bien, y aquí tenemos. Supón, oh joven borrega que escuchas este programa, que tú tienes una relación que lleva ya 60 días. Bueno, ya está. ¿Cómo 60 días? Ya no da para más, 60 días sería mi récord. Bueno, pero dice, ¿qué hay que evitar? Y primero evita contar día por día. Claro, si usted va contando, fueron 24 días y 6 horas maravillosos. No, ¿y a partir de cuándo empieza la relación? ¿Cómo cuenta? Es que el tipo le dice, yo tenía una metodología que no le puedo decir. Digo, una cronología. Empieza cuando tal cosa. Pero es más precisa. No, cuando le decís, ay te quiero. Ah, y ahí ya empieza. Pero yo no le digo, a lo mejor... No empieza nunca. Nunca empieza. No, pero el te quiero no se puede decir. No, señor. Además, bien. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Primero, tú tienes un novio indeciso, supongo. Sí. No trates de forzar la situación. Él, un tipo este, ¿no? El mixto, tiene que proceder a su aire y a su tiempo. Quizá estás ansiosa por llevar la relación al plano romántico. Sí, vístase otra vez, por favor. Claro. Pero él mantiene todo a nivel amistoso. Ah, hace 60 días que sale y ni siquiera un beso le he podido dar. No, pero ¿estás seguro que son 60 días la relación ya empezó? Acá dice, 60 días, van seis meses, van a pasear. Ese no es el problema. Esa es la que quiere acá. Claro, el tipo no es que esté indeciso porque no se quiere casar. No quiere avanzarla. Sí, qué raro. Pero es raro porque la relación ya empezó y no... Dice, no lo presiones. Si él no está listo, sentenciaron las comadres. Está lavando los dientes. Si él no está listo para algo más serio, huirá a la velocidad del sonido. Eh, se lo va a escuchar. Dice, no caigas en juegos psicológicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Juegos psicológicos tienes? Sí, cerebro mágico. Ni adoptes poses de vampireza irresistible. No adoptes. Hay chicas que quieren hacerse las difíciles. ¿Eh? Y... Se hacen. Al final están más solas que una ostra en alta mar. Miren que hay ostras que... ¿Por qué no me lo explica, doctor? Tenemos al doctor... Por ejemplo, ¿por qué dice acá que...? ¿Qué quiere decir esto? De no hacérsela difícil. Eh, lo que quiere decir es que usted no tiene que sobreactuar como que... Usted es una doncella, suponga. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si usted sobreactúa su carácter de doncella ocupada de cosas que no tienen que ver con lo... con el amor terrenal, de... ¿me entiende, no? Se hace la difícil. Se hace la difícil. Pero acá, por un lado, dice que no tenés que hacerte la vampireza. Claro, es raro porque... toma un caso que no sabemos si es el mismo, porque en verdad está hablando de que no se hace la difícil y después le dice que tampoco apure. La vampireza no es difícil. No. La vampireza no es difícil. Dice, no lo agobies. Hay chicas que inundan a sus pretendientes con llamadas día y noche. Hola. Hola. Eh, soy yo. Ah, pero yo soy tímido. Y se hacen las encontradizas cada vez que el dobla la esquina. Claro, no, ellas son... Ah, bueno, pero esa es otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Lo están esperando a la vuelta de la quiera hoy, justo pasaba por acá dos, tres veces por día. Es raro, señor. Eh, por eso es malo trabajar en un negocio. Si vos trabajás en un negocio, ponele, vendés pancho. Sí. Y a cada rato viene... Se persigue, Naila. Sí, sí, lo ubica a usted siempre al mismo lugar. Sí, qué tal, me viene y hace como... Ah, sí, te dije que no vengas al trabajo. No, 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 pasaba por acá. Pasaba por acá y vine a comprar un pancho. No, Marta, andá a otro lugar. No puedo comprar un pancho. Un pancho. ¿La querés como taza? Eh, sí, por favor. Bueno, te comes el pancho y te vas. No, no, porque... ¿Por qué no aprovechamos? Ponerle un poquito más. Señorita, le falta mucho porque quiero pedirle... Eh, para hablar de lo nuestro. No, Marta, no... Para hablar de lo nuestro. ¿Por qué no te decidís? ¿Por qué? Marta, comete el pancho, Marta. Sí, ¿qué te pasa, lo que...? No, señorita. Cierre un pancho, señorita. Bueno, dice, no cambies tu vida por él tampoco. Marcia cometió ese error. Sí, vio. Ah, una... Estuvimos haciendo una investigación de campo. Dice, y le fue fatal. Y acá habla Marcia, ¿eh? A ver. Yo quería tener una relación con Raúl y alteré toda mi vida por él. Dejé mis clases de natación para pasar el sábado a su lado. Abandoné mis estudios. Para ayudarlo con sus tareas. Rompí citas con mis amigas y amigos. Y al final, ¿para qué? Claro, yo conozco una chica que dejó las clases de natación por un hombre y un día se cayó al río y se ahogó. Bueno... Qué mala manera de terminar una relación. No vincule los hechos. Y el tipo estaba ahí, ni se tiró. Ella le gritaba, dejé mis clases de natación por ti. Por lo menos podrías tirarte. Y el tipo se hizo notarlo. Bueno, no tiene por qué vincular un hecho con el otro, señor. Ante la presencia del doctor Gabriel Rolón, queremos preguntarle si conviene realmente aceptar, poniéndose del otro lado, ¿no? ¿Aceptaría, Ud, que su pareja dejara, pongamos por caso, las clases de natación, los estudios de medicina, a otro hombre? Es decir, que dejara cosas por usted. Bueno, no se sentiría usted después... Responsable de eso. No solo responsable, sino a tiro de piedra de un reproche. Sí. Por culpa, por tenerte a ti, dejé mi clase de medicina, de natación, y lo dejé a Herminio. Discúlpeme, doctor, usted se convierte en una máquina de acumular frustraciones, ¿no? Perdón, linda, vos viniste con el señor... No, no te hagas el piola, que te estás preguntando una cosa que... Soy la mamá. Ah, perdón. Soy la mamá. Yo no voy nunca al psicoanalista sin mi mamá. Yo lo veo a él sufrir por la piba esa, y lo acompaño. Yo le dije, ven, vamos a ver el rolón que sale en la tele. Está bien. Y entonces pagamos lo que usted cobra. Usted en la tele es más simpático, ¿eh? No, pero... Acá, perdón, está callado todo el tiempo y en la tele no para de hablar. Pero los psicoanalistas sobre todo escuchamos. Sí, bueno. Para que... Entonces un programa psicoanalítico en la televisión fracasaría. Y bueno, pero habla... En la radio, imagínese. No, habla el paciente, y el paciente, escuchándose a sí mismo, se cura. Bueno, acá el problema es este. Ella, él. 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 Sí. Por él. Sí, él dice, no hay tu hijo, mamá. Sí. Él se siente que le está haciendo acumular frustraciones a su nombre. Porque por él dejó todo eso. Ella deja todo por mí. ¿Y qué está? ¿Está siempre encima tuyo? No, a veces no. No. Si está encima de todos tus asuntos. Sí. Bueno, eso no es bueno. Es muy, es muy posesiva eso. Yo no la aguanto más. Mituzú se llama. Eso no es bueno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Sí. Tengo que decirlo acá porque... Bueno, sí, nos estamos conociendo para iniciar una serie de sesiones. Pero, ¿y el secreto...? La toada Pierre Francesco. Francesco es su nombre. Pierre Francesco. Pierre Francesco. ¿Sos italiano? Yo creo que los italianos te dicen el apellido primero, ¿no? ¿Ves? La toada Pierre Francesco. Bueno, Pierre te voy a decir. No, Pierre Francesco. Bueno. Para eso le pusimos dos nombres, doctor. Bueno, está bien, Pierre Francesco. ¿Vos no te sentís un poco asediado por ella? ¿Cómo asediado? Claro, quizás hasta turbado por su presencia. Yo lo que... A veces sí. Yo lo que creo es que ella deja todo. Incluso toma nuevos compromisos para luego dejarlos por mí. Y se los echan cara. Ah, si se anota en facultades y a la semana siguiente las deja por mí. Anda con tipos y a la semana siguiente los deja por mí. Entonces, nada más que para poder reprocharme luego. Por ti dije esto y aquello. Y yo la verdad que no sé cómo seguir. Y la verdad... No cómo seguir con él. Cómo seguir ahora diciéndole a usted. Ah, bueno. Pero mira, Pierre Francesco, ella te está manipulando. Yo se lo dije, doctor. No, sí. Digo, en la situación simbólica... ¿Qué quiere ella? ¿Qué tengo que hacer? ¿La tengo que dejar o el chavo o qué? Bueno, pero yo no le voy a decir si la tiene que... ¿Entonces para qué gastamos plata, mamá? Pero no, no, no. Yo no le voy a corsegar. ¿Y el tipo qué? No me lo vas a decir, entonces ¿para qué te pagamos los 50 pesos? ¿Sabe lo que quiere ella, doctor? Que él se vaya de mi lado. No, señora, mire. Sí, yo la siento. Discúlpeme, ya no me voy a separar. Lo dijo, dice, vos tenés el complejo de Enrique, de Elías Alipi, no, de Edipo. No, de Edipo, eso es otra cosa. Escúcheme, señora, no es recomendable... No quiere separar esa brujo. No es recomendable que en la sesión terapéutica esté la mamá presente. Nunca voy a ser analista sin mi mamá. Bueno, no, pero no es así el psicoanalista. Para que no me anden diciendo que yo tengo el complejo de esto o de aquello. Doctor, ¿qué cosa...? ¿Cierto, vieja? Cierto. Ahí está. Hijito, vos déjame a mí porque este señor no sabe nada. Señora, mire. No, ¿qué cosa puede decir usted que yo no tengo que decir? Claro. No, no, digo... ¿Cómo va a saber usted más que una madre, doctor? No, Pierre Francesco, o te atiendo a vos o atiendo a tu vieja. No, no, ella no se viene a atender. Ella me viene a cuidar a mí. No, pero no tiene... Porque los psicólogos le llenan la cabeza con cualquier cosa. Claro, me llenan la cabeza con cualquier cosa. Y yo soy muy fácil para que me llenen la cabeza. Bueno, pero... ¿Cierto, mamá? Sí, es fácil. Tenemos que hablar de mamá. ¿De su mamá? No, tenemos... ¿Usted también va al psicólogos con su mamá? No, tenemos que hablar de tu mamá. Es raro, porque psicólogos es usted mismo. Tenemos que hablar de tu mamá, Pierre Francesco. Bueno, hablemos de mi mamá. Mi mamá... Eh... Este... Contale las minalesas que te habla. Eh... Eh... Me ama. Pero... Mi mamá me mima. Pero... ¿Podemos avanzar un poco más en la relación? La sopa sin sal, sale sosa. Yo dejé todo por él, ¿sabés? Cuando lo tuve, dejé todo por él. Sí. Pero, ¿no ves, Pierre Francesco, que tu mamá dejó todo por vos? Sí. Y vos buscas a una mujer que está dejando todo también por vos. Ah, efectivamente. Está diciendo. Entonces, decimos dos puntos. O sea, mi mamá es madre y yo estoy buscando a una mujer que sea madre de mis hijos. ¿Ah, qué? Es lo más normal del mundo, señor. ¿Te estás escuchando, Pierre Francesco? Sí. Me estoy escuchando en este momento por el 870, Radio Nacional. No. También por Radio El Espectador en la República Oriental del Uruguay. Haga como yo. Escuche, la venganza será terrible. No, Pierre Francesco. Sí, ¿por qué no? Lo que te quiero decir es que en esa mujer manipuladora, despiadada... Es mi madre. ...manejadora, bueno... No, 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 yo no. Ah, no. ¿A usted cuál era? ¿De qué habla? Novia es. Estás buscando a tu madre. No la estoy buscando por ir atrás acá, señor. ¿Se cree que estoy loco, pero no tanto? ¿Cómo voy a buscar a una persona que está sentada a mi lado? Yo cuando lo tuve a él, dejé el trabajo. Ustedes tienen gente que están re locos, pero todos somos locos. No, pero señor... Yo cuando lo tuve a él, dejé el trabajo. ¿Sí? Sí. Sí. Inclusive dejé a mi marido. Y bueno, sería que me tuvieras en el trabajo, mamá. No, por eso, dejé de trabajar y lo dejé de trabajar. Vendía pancho. ¿Vendía pancho? Sí. Yo a una señora que está teniendo familia no me la compré un pancho. Y así fue que nosotros... Póngale un poco más de mostaza, señor. Nosotros nos hicimos así, como somos, ¿no? No podemos estar el uno sin el otro. Y viene esta mujer a querer cortar este vínculo, ¿sabes? No, pero no vino la mujer. A él le debe haber gustado. ¿A vos te gusta el Francesco, tu novia? Sí, si no, no estaría aquí. Bueno, entonces, ve señora que a él le gusta. A usted lo tiene que soltar un poco a su hijo. ¿Pero qué te gusta más? ¿Estar con mamá o estar con la chirusa esa? A los dos iguales. Ahí está. ¿Ves? Nos tiene a los dos iguales. A los dos iguales. Entonces lo que venimos a hacer es que deje de querer a ella para que... No, no, no. No es así. Uno no hace análisis para esas cosas. Sí, sí. Tenemos que ver... Usted lo tiene que convencer. Es que esa chica le hace mal, señor. Para eso... Claro. Usted me tiene que convencer de algo, señor. ¿Para qué venga? No, pero yo no lo tengo que convencer. Esto no es para convencer. No puede ser un trabajo, una cosita así, un... Sí, te dije, mamá, que es mejor la bruja que ese. Sí, por eso. No, se le hace un trabajito para que él la deje de querer. Pero señora, discúlpeme, me parece que esta relación es disfuncional. La que vos tenés con tu mamá y el Francesco. Tenés que cortar el cordón. Ya lo cortamos. Pero ¿cómo ya lo cortaron? Sí, el día que nací, ¿no es cierto, mamá? Sí, y lo tenemos en una... ¿Cuál es un tomón? Sí, en la repisa. Y con el día le miro, mirá, de acá te alimenté desde el primer minuto. Todo el tiempo le digo, mirá, lo que hice por vos. ¿Puedo hablar en la intimidad con el nene un rato, con el muchacho? Dos minutos nada más, dos minutos le pido, señora. Dos minutitos. Listo, dos minutos. Me voy, ¿eh? ¿A que estoy acá afuera? Sí, sí. Bien, Francesco, estoy acá. Con mi cosa me llamaste. Yo te llamo, mamá. Hasta luego. Disculpe, doctor, salgo. Sí, sí, por favor. Bien, Francesco, ¿qué pasa? Bien, Francesco. Sí, doctor. ¿Vos no te sentís un poco aplastado por tu mamá? A veces sí. Pero yo le tengo que confesar a alguien, doctor, que mi mamá no sabe, no se lo le llama. Pero yo soy adoptado. Pero ella no lo sabe. ¿Estás seguro que no lo sabe? No, no lo sabe, no se lo queremos decir. Con mi papá no se lo queremos decir, porque no sabemos cómo lo va a tomar. O cómo lo va a tomar. Seguramente ella lo debe saber. Vos te hiciste esta película en la cabeza. ¿Dónde está tu verdadera mamá? ¿Sabés quién es? No, no. No, este es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete. ¿Sobre dónde? Acá, sobre el tapete. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar. Vamos a llamar a tu mamá. Vamos a llamar... ¿Mamá? A ver, hágale a pasar, hágale a pasar. Sí, ya está, mamá. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Dónde está? ¡Mamá! Otra vez, che, me abandonó. ¿Pero cómo que te abandonó? Ya va la tercera, loco. ¿Te vienen abandonando madres así? Sí, sí, soy un hijo... Mire que hay que abandonar siendo tan posesiva como era la mamá que usted me mostró. Pero, ¿querés que te diga una cosa, flaco? Vos serás psicoanalista, pero yo te digo una cosa. Las más posesivas son las que primero te abandonan. ¿En serio? ¿Son las más abandonas? Así como la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo. Bueno, una gran sabiduría en eso. Bueno, adelante. Otra vez, Jules. Sí, por estar bien. Otra vez éramos nosotros. Seguimos con estos consejos de los primeros 60... De un novio indeciso, ¿no es cierto? Sí, no dimos ningún consejo hasta ahora. Dice, si él te deja plantada y viene con un cuento falso, no debes aceptarlo así como así. ¿Y si el cuento es verdadero? No, si viene con un cuento... ¿Y cómo sería un cuento...? ¿Cómo diferenciar un cuento verdadero de uno falso? Si él transpira mucho cuando le dice... ¿Y se hace calor? ...cuento, listo, no importa, si hace calor o no, es mentira. No, no, usted está diciendo aquellas cosas. Si titubea, usted le pregunta algún detalle. A ver... Por ejemplo, ¿cuál sería un cuento falso? Y a ver, usted debe saber, algún... Digo, porque es escritor. Sí, cómo no. Se me pinchó la goma del auto y estuve toda la noche para encontrar una goma herida. Y ahí avanza con los detalles. La desconfiada avanza con los detalles. ¿Y en dónde se te pinchó la goma del auto? En el Camino Negro. ¿Qué hacías en el Camino Negro? En el Camino Negro, ¿qué hacías? Bueno, había ido hasta Bursaco. ¿A Bursaco por el Camino Negro? Fui a la municipalidad de Almirante Brown. Dije, ¿a la municipalidad de Almirante Brown? Sí. Pero, ¿y a la noche? Fui a renovar el registro, porque yo tengo un registro de Almirante Brown. Sí, pero a la noche no te toman ningún registro. Estuve esperando hasta la noche que me atendieran. Cuando cerraron me fui. Me pinchó la goma y aquí estoy. ¿Y a qué gomería fuiste ahí en Bursaco? No encontré ninguna. Tuve que venir a la de acá a la esquina. ¿Pero cómo? ¿Te viniste hasta acá? Estamos en pleno centro desde Bursaco. ¿No encontraste en todo el trayecto? No encontré. Tuve que venir hasta acá a la esquina con la goma, haciéndola rodar y después volverle. Acá está Bursaco. Estuve así, para tocarte el timbre, para avisarte. Y a ver, las manos, si no las tenés sucias, las manos de la goma... Me las lavé, me las lavé, Cora. Mirá, Martín, estás mintiendo. No te creo nada. Me llamo Pierfrancesco. Bueno, eso es mentira, ¿eh? Acá es un cuento verdadero. No, señor. No, es mentira. Este es un cuento verdadero. No me crees porque no tenés confianza en mí. No, además... ¿Sabés qué? Cree, ladrón, que todos son de su condición, Cora. Claro. No, 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 no intentes proyectarme a mí ahora. Tú pasas cuando te estuve esperando. Ahora me vas a tener que oír a mí. ¿Por qué sospechas tanto de mí? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Decíselo, mamá. Porque vos sos el que está en cualquiera. La. La. Ah. Señora, usted no tiene nada que hacer acá. A mí me dejó plantada. A mi madre, respetala. No. Porque madre, hay una sola y a ti te encontré en la calle. Yo me lo encontré en la gomería, lo vi y le dije, ¿qué te pasa, Pierfrancesco? Pinche una goma. Fuimos hasta Bursaco, cambiamos la goma y acá estamos. Mira, Pierfrancesco... No me tutile. Que vos me mientas. Le estoy hablando de su hijo, señora. No me mire esa mía. No me mire esa mía. Me hablás a mí. Soy un poco vizca. A ver que los oyentes se van a confundir. Soy estrábica. A ver, decíme. Tengo una estrábica. ¿Qué te pasa? Una cosa es que vos me mientas, Pierfrancesco, que ya me venís mintiendo. ¿Y otra cosa es qué? Que la uses a tu mamá. ¿Qué es una cosa? A tu mamá para mentirme a mí. ¿Vos te crees que mi hijo no se cuenta el día que viniste con el cuento de que te apujeron los superterrestres? ¿Vos te crees que eres tonto? No, pero yo se lo expliqué. Sí, bueno. Pero vos le dijiste que fue un plato volador. Para mí que andas con uno. Ese tipo que vino a buscarte, que cuando te dejó en la puerta vos dijiste que era el extraterrestre. No, no, no. Ese... ¿Y yo te vi? Es mi papá. Yo no voy a ningún lado sin mi papá. Ah, era tu papá. Pero vos me dijiste que era un extraterrestre. No, lo que pasa es que soy adoptada. ¿Y esa cosa luminosa que se veía, qué era? Era el matamoscas eléctrico. Mirá qué cosa, mamá. Es cierto que los extraterrestres están mucho más adelantados que nosotros. Sí, sí. Mirá cómo matan las moscas. Tenés razón, Pierfrancesco. Bueno, Cora, te pido mil disculpas. Yo no sabía que tu papá era extraterrestre. Y vos eras adoptada. Y la verdad no... Hay muchas cosas que no sabes, mamá. No es tu mamá, es mi mamá. No es tu mamá. Es mi mamá. ¿Cómo dices? Digo que... Esta cipalla. ¿Eh? ¿Qué tengo que ver yo con la cipalla? ¿Qué necesito? Es mi mamá. ¿No ves que somos iguales, Pierfrancesco? ¿No te diste cuenta? Sí, me parecía. Si yo te elegí a ti, ¿por qué eras parecida a ella? ¿Quieres decir que... ¿Qué quieres decir? ¿Vos no sos mi hijo, Pierfrancesco? ¿Y es así, es tu hija? Por asmí. Entonces, suerte que no soy tu hijo. Porque si no, hubiera cometido un incesto. Claro que sí. Claro que sí, ¿qué? Que hubieras cometido un incesto. Ah, me da mal. Ya sabes la verdad. Yo decidí adoptarte cuando... Tú tenías 15 años. Pensar que ni me di cuenta. No, no, no. Y yo iba con Cora e inmediatamente te enamoraste de ella. Y te adopté casi como si fueras mi hijo. Sí. Nunca entendí por qué no te dabas cuenta que yo no lo cubano. No. ¿Y mi madre verdadera? Ah, no tengo idea. Me parece que... Ahora me acuerdo. Me abandonó en el consultorio de un psicoanalista. El psicoanalista quería hablar conmigo un segundo a solas. Ella salió y cuando la fuimos a buscar, se había ido. ¿Y ahora qué haremos? Bueno, madre. No, yo... O mejor dicho... Suegra. Suegra. Sí. Así que ahora eres mi suegra. Soy tu suegra, Pío Francesco. Señora, ¿puedo llamarla... ¿Mamá? Claro que sí. Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.